Un saludo, ya estamos en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica para disfrutar de estos próximos cuartos de final entre Atlético de Madrid y Villarreal Club de Fútbol. Partidazo el que se avecina, máxima emoción aquí en este recinto deportivo que alberga esta edición número 29 de la Liga Promises con ya los protagonistas sobre el terreno de juego. Y bueno, sobre todo deseando que muestren su mejor versión como el partido anterior hemos visto, donde máxima igualdad como siempre en este magnífico campeonato. Esto es la esencia de la Liga Promises. Claro, hemos pasado de las sonrisas, de la alegría de Flecky por la clasificación de sus Sevilla semifinales, pues por la congestión y la emoción que tenía. Del Villarreal también a la del Atlético de Madrid preparados para animar a sus respectivos equipos en este partido de cuartos de final, que está a punto de empezar y echa ya a rodar el balón. Un Villarreal que fiel a su filosofía de jugar, de tener el balón, de buen trato y de generar, como vemos, situaciones con peligro. ¡Ojo a la media vuelta! ¡Ya tenemos el primero del partido! Igor que no perdona, se gira dentro del área, zurdazo cruzado. Es el primero del partido, se adelanta el Villarreal en estos cuartos de final frente al Atlético de Madrid. Sí, el gol es una consecuencia de diferentes propuestas, sobre todo el querer atacar, el convencimiento, el transportar el balón a campo contrario y dárselo a los delanteros con ventaja, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Villarreal ahora mismo, ¿no? Por banda derecha, levanta la cabeza para ver si puede meter el centro. Se le acabó, quizá perjudicando esa última acción por el último toque de aproximación, que fue demasiado largo. Y ya el centro es forzado. Sí, sobre todo porque ya le hemos visto la primera... El propio Unai Tapia, el intento de cambio de orientación, lo va a robar Igor. Igor dentro del área, golpea de zurda, la saca Hugo Calvo. A punto de llegar a esa jugada, acaba haciendo falta finalmente en ese duelo, pero la ha vuelto a tener Igor Benancio, que a punto estuvo de convertir el segundo. Es que por esos errores se pagan muy caros, ¿no? Y ante un delantero de la talla de Igor Benancio, pues mucho más. Es tener concentración, no perder ningún balón, estar muy serios en defensa. Y los dos errores que han tenido... ¡Ojo, Benancio! Lo está aprovechando el Villarreal. Bueno, bueno, a punto de marcar. Que no vaya cuerpo a cuerpo y se pueda girar. Ahí lo vemos que siempre es ganador Igor. Es que solo metiéndole el cuerpo, solo con esa potencia. Más estirados hacia arriba, dijéramos, con un 2-3-1, ¿no? Más, bueno, pues para hacer la cobertura ahí en esa situación y que tenga dos jugadores cerquita de él. ¡Ojo, el rechazo! ¡Oh! Acaba de empatar el Atlético de Madrid, como quien no quiere la cosa. Los detalles. Fue valiente Aymar presionando ese balón sin bajar los brazos. Y ahí Víctor Gómez, la quiso la cara hacia el otro lado, le pega en el rostro. Aymar que seguramente se ha llevado el pelotazo en la cara más feliz de toda su vida. Sí, sobre todo en este caso del portero, ¿no? Siempre tienen que ir al contrario de donde viene la presión. Y ahí vemos donde, donde qué listo Aymar, ¿eh? Como que le corta por el otro lado para darle la salida única por dentro. Es muy interesante, es presionar al Villarreal para que lleguen pocos balones a este hombre que hay cuando se revuelve. Es un peligro. ¡Ojo, el remate! ¡Se marcha afuera! La ha vuelto a tener Igor Benancio, que ha vuelto a hacer de las suyas. Recibe de espaldas, mete el cuerpo. Se gira y ahí la tuvo otra vez, ¿eh? Sí, sí, ahí de nuevo, bueno, es ganador como vemos, ¿no? Y alguna la va a meter de nuevo, ¿no? Yo sé, sobre todo los pases atrás tienen que ser muy seguros, tienen que ser fuertes y que lleguen con ventaja al portero en este caso, ¿no? ¡Ojo, el golpeo! Estuvo fenomenal el guardameta del Villarreal porque salió desviado ese golpeo. El Villarreal, pues, vemos... El torneo tan bonito, sobre todo porque este torneo es que es una maravilla. Ya estamos disfrutando muchísimo en este estado. ¡Ojo, el balón dentro del área! ¡Oh, qué balón! El remate picado abajo, haciendo ese típico remate de toda la vida delantero centro. Cubo tirando instinto, pero respondió muy bien. Realmente a Jaime de Aro, que no lo pudo aprovechar. Jugada de mucho peligro por parte del Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, sí, además, buen cabezado. Se la lleva el Villarreal, quiere contragolpear. Hay superioridad numérica para el conjunto colchonero. Ojo, la jugada individual. ¡El golpeo! ¡Oh, balón al palo! ¡Qué buena jugada! Y cómo remató en esa acción Alec Mínguez. Recorte, sobre todo, con una pierna y cómo le mete con la zurda, ¿eh? Al palo contrario, fantástico, ¿eh? Y el que va a cerrar esta jornada de sábado de la Liga Promises, estos cuartos de final. Vuelven los dos cracks del Atlético de Madrid. Está Cubo preparado. Salga al terreno de juego el capitán del equipo, Rojiblanco. Y también lo hace el autor del gol, Aymar. Por la acción de Cubo, ¡oh, el remate! Se la queda Víctor Gómez, después de la buena presión de Cubo. Y que bien se la llevó de escuela para servirle el balón. Tranquilo, Saúl, en las marcas, ¿no? En la marca con respecto a Igor Benancio. Le está cuerpeando mejor. Señala el final de la contienda. Termina en empate a uno. Por lo tanto, nos vamos a la lotería de los penaltis. Para ver quién va a estar en las semifinales. En esta eliminatoria de cuartos entre Atlético de Madrid y Villarreal. La localidad de Villarreal y en el equipo recuerdan cómo le ha ido en la última tanda de penaltis. Así es. Es decir, en la final del Europa League. Ahí tienen que fijarse en el reflejo, no fallar ni uno. Eso es lo que tienen que hacer en Villarreal para pensar en estar en la siguiente eliminatoria. Vamos a escuchar qué dice el técnico del Atlético de Madrid, Daniel Ortega, con respecto a esta tanda. Vamos a ver. Con confianza y hacer el gol. Ya está. Hacemos tres penaltis y nos vamos al hotel a comernos el postre. Vamos, que va, 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 va. Hay que tener valor, coraje y atrevimiento para plantarse en la pena máxima para intentar ayudar a tu equipo en este momento tan, tan, tan complicado y tan difícil de gestionar a nivel anímico. Vemos cómo está recibiendo los ánimos de sus compañeros en este momento. Ahí vemos a Víctor Gómez, que va a ser quien va a tener la responsabilidad por parte del Villarreal de estar bajo palos en esta tanda de penaltis. Y va a empezar ya, intuyo por lo que veo, por lo que nos ofrece la imagen, que va a empezar el Atlético de Madrid lanzando en esta tanda. Me da la sensación, sí, Felipe. Un toledano de Polán de Toledo, un pueblecito que está un poco lejos de Madrid, por eso le vacila mucho en el vestuario, pero es Juan el encargado de inaugurar la tanda de penaltis debajo de los palos. Víctor, el guardameta de Granada, que es un buen estudiante y quiere parar el penalti. Pues ahí va Juan González, pierna derecha, el golpeo adentro. Se adelanta el Atlético de Madrid con este primer penalti, resoplando Juan González, porque ese balón le pasó del cuerpo a Víctor Gómez, ahí lo vemos. Sí, por debajo, ¿no? Me da la sensación, no sé si Felipe coincide y Mar, que son dos porteros para penaltis. Me da la sensación. Tiene pinza. Sí, sí. Pues está Oblak bajo los palos, se prepara Landero, el malagueño. Ahí está el capitán, Landero con pierna izquierda. Lo lanzó fenomenal, mirando de reojillo al guardameta contrario y trasladándole la toma de decisiones. Muy seguro, muy seguro. De momento, 1-1. Aquí de momento no falla nadie. Turno para el Atlético de Madrid. Para el dorsal número 3, Unai, el futbolista de Torrejón de Ardoz. Va el zurdo, va Unai Tapia, el carrilero por la izquierda del cuadro colchonero. Pierna zurda, pierna izquierda y el gol la llegó a tocar en la guardameta del Villarreal, pero no lo suficiente para desviar ese buen lanzamiento. Le pegó muy seguro. Fantástico, ¿no? Ahí arriba, donde es difícil, muy difícil. Mira que se tiró bien, ¿eh? ...el orden Atlético de Madrid. Allá va Álvaro, el capitán del Villarreal. El chaval de Burriana. Burriana debe estar pensando ahora mismo que uno de sus vecinos tiene un momento importante en su vida. Ahí va Alcaide, pierna derecha, el golpeo y adentro. Marca el segundo el Villarreal. Sigue igualada la tanda. De momento, pleno de penaltis en esta. ¿Quién estará en semifinales de la Liga, Promises? Buenos penaltis lanzados, ¿eh? Y está preparado para el tercer penalti del Atlético. Ahí va Yair, pierna derecha. La paró Víctor Gómez. Le intuyó el lado y salió perfectamente con la manopla izquierda para bloquearle el golpeo. Y ahora el Villarreal, Simar. Sí, la verdad que se lo marca un poquito, pero Víctor lo hace muy bien. Es una muy buena... Pues aquí está. Es Alicantino y se llama Alex. Ahí está el pase. El billete lo tiene Alex. Pierna derecha. Pues no va a poder ser. Falla el penalti. Vuelve a empatar la tanda el Atlético de Madrid y la afición del Villarreal que no quiere mirar. Qué nervios. Cuenta rápida. Yere, el canario estaba llorando y no cuando le han dicho que lo ha parado. Pues ha vuelto a sonreír. Allá va el capitán del Atlético de Madrid. Se prepara el dorsal número 9, Cubo, el segoviano. Va Cubo con pierna derecha. Apenas coge carrerilla. La paró. Ha fallado al penalti. O mejor dicho, yo no sé al final si es más acierto o desacierto. Las grandes estrellas. Evidentemente, no lo han lanzado bien, evidentemente. No ha tenido el convencimiento, sobre todo, de lo que dice Felipe. Jugadores, pasa muchas veces. Vamos. Pierna izquierda. Gol, gol, gol. Marca el penalti que le da el billete al Villarreal para las semifinales. Va a tener que esperar al siguiente partido para saber con quién se va a enfrentar Barça y Betis. Y aquí lo dejamos, pero en un minuto volvemos para ver ese partidazo que nos espera en los últimos cuartos de final del día. Volvemos en un minuto. Gracias. Gracias.